¿Cuánto tiempo nos tardamos a entender? Que el día también brillan las estrellas Y al final se desvanecen los misterios Para dejarnos ver y hacernos despertar Y olvidar De la tierra despegar En calma El camino despejar Al fin Los fantasmas alejar Del alma Mis latidos escuchar Al fin Escribamos el espejo sin saber Que el reflejo siempre tuvo la respuesta Entender La soledad de mil desiertos No volver a caer Volar sin alguien más Y olvidar Y olvidar De la tierra despegar En calma Y el camino despejar Al fin Los fantasmas alejar Del alma Mis latidos escuchar Al fin Los fantasmas alejar De la tierra despejar en calma El camino despejar al fin Los fantasmas alejar del alma Mis radios escuchar al fin